¿Se viene un invierno difícil? Marzo fue uno de los meses más fríos de las últimas décadas. ¿Esto quiere decir que viene un invierno más frío? ¿O es un mito? ¿De qué se trata la helada negra? En vivo José y Matías te anticipan todo. Fenómenos, una aventura en el tiempo en vivo. Viernes, 23 horas por TN.